Fueron partidos bastante duros, estuvieron bastante peleados, por suerte no nos pudieron superar en ningún momento y estuvimos muy fuertes en la defensa y en el ataque también. Como de un sueño parece el estadio, todo, la cancha y el reseguimiento también. El lugar es hermoso, el nivel de handball que hay es impresionante. Y nada, en lo personal ya tuve la oportunidad de venir a jugar acá, esta es mi segunda vez que vengo y es hermoso, o sea, no tengo palabras para explicar lo que se siente estar en una cancha así, estar con tus compañeras y jugar, es algo, una experiencia hermosa. Gracias. 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 Gracias.